Música 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 Mi vida, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo con el corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Buenas tardes corazones ¿Cómo están? Amores bellos Acá yo Extrañándoles mucho Espero que ustedes también me extrañen un poquito Pero si nos vemos todos los días, ¿verdad? Extraño los abrazos, chicas Pero si les veo, por eso siempre les digo No me apaguen su cámara para yo verlo Sus hermosas caritas, muy bien Mis bellos niños Mis bellas niñas Los chicos no sé si me ven, pero ustedes sé que están allí Muy bien, amorcitos Vamos a trabajar ahora Cerca del día de la canción Criolla Día de la canción Criolla Muy bien, chicos Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué decimos día de la canción criolla? ¿Qué es la canción criolla? Es una festividad Es una fiesta ¿Dónde se celebra, chicos? ¿En qué país? En nuestro Perú Por supuesto, entonces Es una festividad peruana ¿Y en qué fecha ¿En qué fecha se celebra El día de la canción criolla? Claro, ya pasó la fecha Me van a decir Se celebra El 31 de octubre Días antes Días antes Ya lo se celebró ¿Verdad? El 31 de octubre De cada año De cada año Se celebra El 31 de octubre El día de la canción Criolla Por eso vemos acá Miren A estos niñitos Ellos están disfrutando Dicen Viva nuestra música criolla Viva nuestra música criolla En la canción criolla Lo que se distingue Lo que se utiliza Para la música criolla Es el cajón Y la guitarra ¿Verdad? El cajón Y la guitarra Entonces La música criolla Es un género Variado De música Es un género Variado de música Es decir Que no solamente Es un ritmo musical Sino que hay Diferentes ritmos ¿No? Eso es lo característico De la canción criolla No solamente es un ritmo Sino Hay diferentes ritmos Que engloban Lo que es La canción criolla Y donde Especialmente Es la De la canción criolla ¿En qué? ¿En qué región? ¿En la selva? ¿En la sierra? ¿O en la costa? En la región Costa Mayormente Se celebra La El día de la canción Se celebra En todo el país En todo el Perú ¿No? En todo el país En todo el Perú Pero característico De la región Costa ¿No es cierto? Entonces Como decimos Que es una mezcla ¿No? Una mezcla De ritmos ¿No? ¿Por qué decimos? Porque hay ritmos Que empezaron ¿No? Empezaron desde Los colonizadores Los españoles Trajeron su propia música ¿No? La gente indígena ¿No? La gente neta Del Perú ¿No? También tenía Su propia música Y también Los Los esclavos africanos También tenían Su propia música Entonces Esa combinación De ritmos A eso engloba La canción Criolla ¿Ya? Entonces Entre esos ritmos Entre esos ritmos De música ¿Qué es lo que tenemos? El vals ¿Qué más chicas? La marinera El tondero Y el guay Entonces Voy a ir presentando ¿Ya? Van a ir atentos Escuchando Van a ir atentos Escuchando Entonces Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Tenemos el vals El vals Chicas Ahí hay otro vals Corremos que estés cariñito Ahí, ahí Te seguiré Corremos que andes amorcito Ahí, ahí Te encontraré Corremos que estés cariñito Ahí, ahí Te seguiré Corremos que andes amorcito Ahí, ahí Te encontraré Entonces Hemos presentado el vals Ahora Tenemos La marinera limeña La marinera limeña Morena de África De África La percusión Morena de África De África La percusión Preciosa Peruana Peruana es tu nación ¿Qué más tenemos, chicos, ahora? Preciosa Peruana ¿Qué vendrá? ¿Qué más? Peruana es tu nación Morena deriva Deriva tu historia brota La caramba nacida Nacida de Ibera Pobla Muchos son tus hijos Que es El Tondero El Tondero Señores Tondero También se utiliza pañuelos En el tondero Ahí me quiero ver El Tondero El Tondero Tengo una chula en el norte Pido que no me ofenda Tengo una chula en el norte Pido que no me ofenda Que si por dinero lo hace Que la patisa mantenga Que si por dinero lo hace Que la patisa mantenga Ahora tenemos el 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 y no saben lo que tienen que hacer ustedes en el video y por último quien conforma la canción criolla que también esto tiene su día también celebra su día que es el 22 de agosto pero si, si es parte, si es parte de la canción criolla el guayno quizá me van a decir, no, también el guayno es parte de la canción criolla mayormente, no, dicen el gal, el tondero la música de los negritos, con cariño pero si también, si también es el guayno ¿no es cierto? muy bien entonces, corazones hemos visto acerca de la canción criolla que es una festividad peruana que se realiza cada año el 31 de octubre ¿no es cierto? ahí estamos escuchando el cóndor pasa, ¿verdad? el cóndor pasa muy bien entonces, este 31 este 31, ¿qué vamos a hacer? celebrar el día no, celebraron el día de la canción criolla ¿no es cierto? no es que vamos a celebrar estoy grabando antes del video entonces, seguro que en casita celebraron el día de la canción criolla ¿no es cierto? sé que nadie, ¿no? como buenos peruanos como peruanos de corazón nadie se puso una máscara bueno, ahora no han podido salir tampoco ¿no es cierto? porque nuestra patria nuestro Perú ¿no es cierto? debe celebrar el día de la canción criolla pero si no que nosotros nos dejamos llevar ¿no? nos dejamos llevar por lo que hacen otros países ¿y qué hacen los peruanos? se visten, se disfrazan ¿no? de monstruos de calaveras se ponen, ¿no es cierto? y van por la calle eso no se debe celebrar acá en el Perú aparte que se ve muy feo ¿no? algo no 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 yo no sé por qué los papitos tienen que disfrazarle así de muertos a sus niños ¿no? eso no, chicos si quieres caramelos que te compre la mamá caramelo si quieres dulces que te compre el papá ahí en la tienda ¿no? y te diga mira hijita come tus caramelos ¿quieres caramelos? toma pero no vistan mamitas a sus niños ¿no? ay qué bonito que se divierte se divierten pero no no trae nada de bueno esas cosas entonces nosotros hagamos lo nuestro practiquemos lo nuestro ¿no? así que como practicamos lo nuestro nos gusta lo nuestro entonces ahí va el videíto que tienen que hacer van a bailar no pido vestimenta si lo tienes perfecto si lo tienes perfecto si no no sin vestimenta ay tengo que alquilar no, no, no ¿no? con lo que estás puesto entonces vas a bailar tú vals ¿no? vas a bailar la marinera un poquito de cada uno un tondero ¿no? el festejo o el guay y si no lo pueden todos por lo menos dos o tres de cada uno ¿ya? si los papitos quieren participar perfecto también quiero verlos ahí mamitas papitos en el video ¿ya? así que les dejo esa tarea practican y lo presentan hasta la próxima clase les doy unos días para que ustedes me presenten el video muy bien corazones entonces a celebrar siempre el día de la canción criolla que también se come rico en el día de la canción criolla ¿verdad? los que celebran halloween ¿qué comen? para mí los dulces en cambio el día de la canción criolla ricos potajes como la carapulcra el arroz con pollo el cacao ¿no es cierto? rico sabroso que la mamita prepara muy bien corazones cuídense mucho bye bye hasta la próxima